Hola, soy María Bernabé, responsable de comunicación del Centro Tecnológico Naval y del Mar. Estamos ubicados en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo y somos una asociación de empresas sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es tratar de desarrollar soluciones innovadoras para las empresas del sector marítimo y naval y conseguir que aumente la competitividad del sector. Estamos aquí en la Semana de la Ciencia y la Tecnología con dos talleres, un taller de llamada de cetáceos en el que los niños tienen que adivinar mediante un audio el sonido que está emitiendo cada uno de los cetáceos y luego tenemos un taller aquí de prospección del fondo marino con ultrasonido en el que a través de una sonda se va emitiendo y recibiendo las ondas y va detectando todo lo que hay en el mar. Es lo que utilizan los barcos para detectar todo tipo de elementos que estén a su paso y todo ello se muestra en este osciloscopio.